Acá estamos con Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a contar, Marina, de esa experiencia que tuviste? Bueno, yo hace tiempo que tengo la sensación o la necesidad de hacer un aporte desde el canto a todo lo que es nuestro mensaje, ¿no? Pero es una sensación que siempre dejo pasar. Siempre algo más importante o participar de reuniones del mensaje o en algún organismo, siempre participo de organismos. Y ahora estoy haciendo perfumería. Y siempre dejaba pasar esa sensación que yo tenía que tenía que hacer un aporte desde ese lugar. Como te contaba, poniendo canciones, haciendo canciones con las letras del mensaje. Se me iban apareciendo distintas ideas. Trabajar el canto como asesis. Estudiar las distintas religiones. Siempre se me aparecían esas ideas, pero no las llevaba a cabo, ¿no? Y bueno, yo doy clases de canto. Conozco mucha gente. Y un día me toca timbre una experta en registros akáshicos. Y desde que la saludo me doy cuenta que era una persona especial. Que estaba muy en sintonía, muy tranquila, muy en paz. Desde que le dije hola, me di cuenta que nos íbamos a llevar bien. Bueno, que era alguien especial. Y ahí fue donde, en ese momento, tuve la experiencia. Porque las cosas que yo decía no eran decididas por mí. No eran pensamientos que yo quisiera transmitir. Sino que eran preguntas que me venían muy existenciales. Entonces yo le comentaba a Ana. Le comentaba que yo no quería irme de este mundo sin dar algo muy importante. Preguntas muy, muy existenciales que despertaron en ella una conexión con mis guías. Pero fue algo totalmente inesperado. No es algo que yo haga cuando doy una clase de canto. Como decir, mirá, yo quiero transformar el mundo. ¿Cómo tengo que hacer? Me iban surgiendo un montón de preguntas que yo le iba haciendo a Ana. Y bueno, en un momento ella cambia la visión de los ojos. Mira para arriba. Cambia la temperatura de la piel. Me muestra, me dice, me está cambiando la temperatura. Y empieza a decirme palabras muy fuertes que a mí me resonaban mucho. Como si me estuvieran golpeando el pecho esas palabras. Que bueno, que yo tenía que jugármela. Participar del parque. Tenía que participar del parque. Escribir. Todas las semanas sentarme tres o cuatro horas a escribir. Que tenía que ser con el tema del canto. Que empezara con el gospel. Me iba diciendo todas palabras que los guías le traducían a ella. Y ella me las traducía a mí. Muy claro. Que me las juegue. Que confíe. Que no escriba sobre cosas que escriben otros. Que me las juegue por los registros. Por lo que yo iba sintiendo. Y que me animé a hacer eso que yo no estaba haciendo. Que yo sabía que tenía que hacer. Y no le estaba dedicando el tiempo. Que el cotidiano me estaba absorbiendo. Y no estaba pudiendo aprovechar mi vida. Para hacer lo que yo realmente tenía que hacer. Que era mi destino. Que era esa sensación que yo no le daba importancia. Y bueno, nos despedimos muy bien. Yo muy agradecida. Por haber sido tan generosa. Con esa experiencia. Conmigo. Y bueno, me cambió la vida. La verdad. Y desde esa experiencia no soy la misma. Y siento que sí. Que estoy mucho más conectada con mi propósito. Y bueno, en esa búsqueda. ¿Y así es como buscaste participar en esta reunión de maestros del parque en Carcaraña? Claro. Yo interpreté que jugármela era participar de un ámbito mayor. Con nivel que donde yo pudiera desarrollarme, pudiera aprender y poder nutrirme. Para después llevar todo ese ámbito a mi cotidiano o a la sesis. Y que sola no iba a poder, que tenía que tener un grupo, un grupo donde crecer. Y ya empezaste a tomar notas. Y ya empezaste a tomar notas, avanzar en este trabajo de lo que vas a escribir sobre el canto como contacto con lo profundo. Empecé a escribir, estoy escribiendo un manual y sobre todo dedicar unas tres horas por semana mínimo para eso, que ya es un avance porque es un tiempo que yo le destino a eso. Que me lo guardo, que me aparto del cotidiano para darle espacio a lo profundo, a la sesis. Sí, me llamó la atención que vinculabas directamente este trabajo del canto con la ascesis. Para vos es muy significante, ¿no? Sí, sí, de todos modos para mí es el estilo de vida, bueno, es como todo un, sí, una unión entre el estilo de vida, la sesis, en realidad correr espacio del cotidiano para poder darme espacio para nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Los mejores deseos para tu ascesis y esta producción que pronto compartiremos, podemos acceder. Gracias a vos, por darle importancia.